Esta es nuestra rutina de playa y super real Yo quiero decir muchas cosas para que se ponga a trabajar Tenemos al rubio dormido Bueno, voy a ver cómo va papi por aquí Mira qué pedazo nevera tenemos, chicos Buenos días, campeón Hola, amiguitis Hoy grabaremos nuestra rutina para irnos a la playa Pues sí, chicos Esta es nuestra rutina de playa y super real Mira, el pequeñuelo ya está llorando Tenemos que preparar todas las cosas Es nuestro primer día de playa del año Y como es nuestro primer día de playa del año Hay que sacar todo Y cuando digo hay que sacar todo Me refiero que hay que sacar sillas, neveras, la carpa Los juguetes de los niños, la crema protectora Y no sabemos dónde está Bueno, sabemos dónde está Pero hay muchas cosas delante Está en el cuartillo De todos los juguetes y todos los trastos que tenemos Y arriba en el lavadero Y me tengo que poner las pilas Este peque, mirad dónde está ya Aquí lo tenemos porque se ha despertado un poquito tenoso Es cuando se despierta y ve que no estamos en la cama Lo primero que hace es llorar Vamos a irnos a la playa Mami, Julen, Dylan Y el Venda Merenda E Indy no va a venir esta vez a la playa con nosotros ¿Por qué? Hoy es una fiesta muy importante de nuestro pueblo Es el patrón de nuestro pueblo San Isidro Y hay romería Bueno, y diréis ustedes ¿Por qué no os quedáis en el pueblo? Pues porque estoy con la alergia Soy alérgico al poli Este de las flores Exactamente al olivo Y no puedo ir al campo Así que nada, chicos Me voy a poner las pilas Voy a ir para arriba A ese famoso trastero que tenemos Y a sacar cocina Bueno, chicos No sabemos por qué ha amanecido así Julen hoy ¿Quién no ha parado de llorar en ningún momento? No se callaba ni conmigo No sé por qué No le quiero decir muchas cosas Vaya que se ponga a tragar Le he puesto el móvil Los dibujitos que los tenemos justo enfrente Y por eso está tan calladito Mientras papi Intenta sacar Todos los preparativos de la playa Ya parece que está mi niño ¿Verdad? ¡Uy, qué peluto! ¡Humos! Bueno, voy a ver cómo va papi Por aquí Uy, 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 uy Ya veo que está cundido, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos la silla La nevera La tabla de Dylan Que no puede faltar La sillita para Julen La piscina Que yo creo que no la van a utilizar La carpa Que es imprescindible Con los pocos Un churrito El churro Y los juguetes Uy, lo que está cundido, ¿no? Es rápido A ver, lo mejor de todo Que se puede cargar Solo con perdida la furgoneta ¿Te acuerdas cuando cargábamos el león? Antes nos veíamos el este Para poder viajar Con todas estas cosas En un Seat León Era imposible Encima cinco criaturas Madre mía Desde que tenemos la furgoneta Es una maravilla Mientras papi carga y descarga Julen y mami Van a echarle un ojo A los bañadores ¿Vamos a ver el bañador Que te vas a poner? Sí ¿Sí? Bueno, sinceramente Tengo que decir Que no le he comprado Ningún bañador todavía A los niños este año Como bien sabéis A mí los que me gustan Son estos Enterizos Para los peques Sobre todo para Julen Que es muy chiquitillo Muy chiquitillo Y no me hace gracia Que lleven la espalda al aire Por lo menos al empezar el verano Entonces le pongo esto Le cubre todo el pecho Todos los bracitos Todas las piernas Aunque Julen es muy moreno Pero este está intacto Del año pasado Y se lo pondremos Y aquí tenemos los de Dylan Que Dylan tiene bastante Tiene este Este Son de pantalón Mirad que mono Este igual que es de su padre Que lo tienen los dos iguales Este ni siquiera lo he estrenado Este se lo regalaron Para un cumpleaños Pero lo vi súper grande Y todavía no lo he estrenado Y esto es lo que a mí me gusta Que son las camisetas estas Que van adaptadas al cuerpo Y estamos todo el día Totalmente tranquilos Porque no se queman con esto Ya lo habréis visto en los vídeos Del año pasado Son las mismas A Dylan le voy a poner Este naranja Con este pantalón Y a Julen Le pongo Esto Por ahí tenemos A la rubia dormida Y por aquí Tenemos al rubio dormido Que mirad Anoche se quedó dormido Con su camiseta Que la estaba estrenando Del Garfi Y llegamos muy tarde De la calle Llegamos a las dos y pico Las tres de la mañana Así que podéis imaginar El cuerpo que tenemos Que no nos hemos dicho Que hemos puesto la alarma A las ocho ¿Vale? Hemos dormido como cinco horas Y bueno pues Decidimos de dejarlo Con la camiseta Los días estos Que nos acostamos tarde Ni le quitamos camiseta Ni nada Así que nada Voy a ver como va papi Julen igual Abajo a la escalera Solito ¿Y dónde está este niño? ¿Dónde está este niño? Lo estoy viendo Cucú Mira, mira Cucú También se quedó dormido Con la camiseta Que va súper guapo ¿Eh? Iba anoche Con esa camiseta Y un vaquero Chulísimo Puma Puma Ay que se pone Las manos en la cabeza Chicos mirad Que le ha pegado Una pata muy grande Y se pone las manos En la cabeza ¡Qué guapo! ¿Vamos a la playa? ¿Y vamos a ir con las primitas? ¿Le decimos qué va a mi guinda Y con quién vamos a ir a la playa hoy? Dile con las mellis Pues sí chicos Vamos acompañados De nuestra gemela A ver si pudiéramos Grabar unos clips con ella Que están guapísimas Están enormes De grande No, todavía no Mira, mira, mira Y nos vemos En el próximo Eso es lo que estaba diciendo Que están las mellis Súper grandes Súper guapas Súper gorditas Vamos a intentar Grabar algo con ella Para que las veáis Como están Y yo creo que se lo van a pasar Súper bien Bomba 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 En la playa Los peques Todos juntos Aquí papi Se lo ha sacado Todo al portal Supongo que ha ido Por la furgoneta No sé Sí Y ahora pues nada Él pone la furgoneta ahí Y empieza A cargar las cosas Como bien sabéis Soy la tonta De la lava Ahora Y me río Porque quien nos sigue Por Instagram Sabe de qué hablo Y los que no nos sigan Pues dejo por aquí La cuenta ¿Vale? Para que nos sigan Que no se pierdan Nada del día a día Bueno chicos No podéis perderos esto ¿Vale? No podéis perderos Este momento Se ha encargado Julen De abrir la toallita Que mirad Como me la he encontrado Abierta Y el solito Ha decidido De fregar la pelota Que mono Ya estás limpiando La pelota Muy bien Ahora me toca Quitarte el pañal ¿Vale? No El pañal no quiere nunca Pues hay que quitarlo Que tiene caca Caca Mucha caca Uy la caca Es el papá con el coche Ya no hay Ya no tiene caca Ni moco Pues ya tiene su pañal El pañal no se lo ponemos Hasta que no lleguemos a la playa Porque es muy incómodo Es muy pegado Y va a ir súper cómodo En el viaje ¿A que sí? Con esta misma camiseta Lo voy a dejar Está muy cómodo Y bueno Voy ahora a elegir mi bikini Bueno Hace dos días Que arreglé los roperos ¿Vale? Ordené aquí los bikini En el primer cajón Aquí puse la ropa de deporte Aquí puse las Las pijamillas Y aquí Los bikini Que son todos Del año pasado Menos este Que me lo compré Aquí en una tiendecita Del pueblo Que lo vi Me gustó Me lo probé Y la verdad que sí Que me quedaba bien No sé si estrenarlo Voy a ponerme uno de estos Del año pasado Aquí tengo este Que es igual que el de Yule El de Dylan El de papi Bueno la tata también lo tiene Estos bañadores Bikini Estos bañadores No lo sé Esta es la playa Que a lo mejor se estropea Porque es muy clarito Y con la arena Pues puede que se ponga feo Entonces me da la tienda Bueno chicos Mientras mami se decide Con su bikini Y los bañadores De los peques Me toca a mi Hacer la Mira, mira Mira que pedazos de nevera tenemos Tito Super grande Y cabe todo Bueno hay veces Si nos llevamos la comida Nos llevamos dos Una para los peques Un poquito más pequeña En la que metemos Un bebida Y alguna bebida de nosotros Y esto para la comida Pero como hoy Vamos a comer El chiringuito A comernos Esos famosos Espetos malagueños Que están super ricos Pues solamente vamos a echar bebidas Algo de picoteo Y La famosa Zambia Así que vamos al día Mientras papi Coloca la nevera Voy a ir buscando La cesta de la playa Las chanclas de Julen Porque las de Dylan Si las tengo Contraladas Pero las de Julen No las encuentro Y bueno Es que anoche Como bien hemos dicho Estábamos de romería Estábamos de fiesta Salimos por la noche A la caseta Que vino Chambao Y vino también Los cantajuegos Bueno luego vino también Un grupo de rock Y de pop Y estuvo chulísimo Chulísimo Yo por mí me fuera quedado Pero claro Julen se quedó dormido Dylan también Ya A los niños ya Esta fiesta No puede ser Es que nada Voy a coger la cesta Que la tengo por aquí Controlada Y voy a ver Y voy a ver si veo Las chanclas de Julen Porque es que no me acuerdo De las puse El año pasado Bueno mira Me he encontrado La cesta esta De mimbre Que es la que yo Suelo llevar a la playa Y me la encuentro Con estas gafas dentro Mis chanclas estas Que prefiero ponerme Estas mejor que estas Porque estas verdes En la playa Se ponen súper feas Estas que son de Indie Que son iguales Que las mías Y bueno Pues aquí veo Que no están Estas son también mías Este es el bolso De los bronceadores Y las protecciones solares Aquí están mis gafas Del año pasado Que no me encontraba Estas redondas Bueno pues nada Veo que aquí Las chanclas de Julen No están Tenemos los pulpitos De Dylan Que le van a encantar Cuando los vean Y seguimos buscando Las chanclas de Julen Bueno aquí en la habitación De arriba Tengo yo un ropero enorme Con un montón De cosas de invierno De zapatos chicos De tacones Y por aquí veo Que tengo las de Dylan Vale Perfecto Pero Las de Julen Veo que no están Bueno aquí tenemos Otras para Dylan Estas creo que se las dio Un primito suyo Que se le quedaron Chicas sin estrenar Y las tenemos aquí Mira que bien nos vienen Para este año Las de Julen Veo que no están Por ningún sitio A ver Voy a mirar En esta cajita A ver A ver si me encuentro Aquí la sorpresa Que va Aquí tenemos Unas van Que no me lo puedo creer Ay estas son De cuando hicimos Una vez Un tic-toc Una colaboración Con Sprinter Pues nos lo mandaron Doble Vale Y nos mandaron Para Dylan Las suyas Más otras más Que las dejamos aquí guardadas Y las dejaremos Para June Y en esta cajita Ahí viene Las tenemos aquí Que bien Las echamos por ahí Y ahora toca Coger las toallas Mira lo que me he encontrado Tus zapatos nuevos Estarán bien unos chicos Pero el año pasado Quedaban estos grandes Quiero recordar Que si Estaban grandes Creo que se los puse Por una vez Están nuevas Mira Están completamente nuevas De un año para otro Bien ¿Están bien? A ver mi niño ¿Cómo anda? Creo que el talón No le entra A ver Uy creo que le estamos Hostia Anda Anda un poquito Vete para la calle Ole 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 Qué gracioso Bueno Lo vamos a preparar Desayuno a Julen ¿Vale? Mientras Dylan duerme Siempre nos gusta Mientras preparamos Las cosas y tal Deja a los niños dormidos Despertar La última hora Y que descansen Un poquito más Mira mami Mientras tanto Ya tengo yo Ese rojo bonito Cortadito Y ahora Mira Echa una gallaca Y esto La red es el día Aquí no se puede parar Chicos Mientras papi prepara Desayuno de Julen Yo voy a coger Ahora las toallas Las toallas No nos puede faltar La super toalla Más veraniela Del mundo mundial Nada más Y nada menos Que nuestra toalla De Indy No es por nada Pero es que esta toalla Está Vamos Brutal No Lo siguiente La ilustración Es preciosa Es que está Súper bonita Mirad que cara El detalle de los dientes Que no sé si habéis fijado Pone Indy Está súper bonita El color es precioso Súper alegre Y ahora para las comuniones Pues este detalle Es lo más Chicos Y después Ya lo he dicho En algunos vídeos Pero por si no lo sabéis Es de microfibra El tejido Y esto Pues bueno Lo doblas Y te lo puedes meter En el bolsillo Vamos Y se seca En un periquete Ya tenemos el bolso hecho Los bronceadores Las protecciones Las toallas Bueno Bronceadores Bronceadores No nos vamos a echar el primer día Ni mucho menos Yo ya me voy a emburrirse con protección Ahora le echo a los niños por el camino Y Yo Repito Quien me sigue por Instagram Lo sabe A mí me encantan los molletes Por las mañanas Los zumos de naranja natural Y hoy No nos podemos entretener en eso Así que He cogido pan de sandwich Salsichón de pavo Ligerito Un poquito de mantequilla Y A comer súper rápido Porque No podemos tampoco Tardar mucho Nos hemos levantado A las 8 de la mañana Y tenemos ya A las 10 de la mañana Papi dice que ha comido Mientras Ha ido preparando la nevera Y tal Hoy no podemos desayunar Tranquilito aquí Como todas las mañanas Lo que sí Me voy a coger Es Un axime ¿Tú quieres salchichón? Bueno me está pidiendo Salchichón Yune Mira que persona Ahí viendo su dibujito Con su móvil La moto Chicos Que acabas de pasar Una moto por la puerta Le encantan las motos Bueno aquí tenemos a Dylan Buenos días campeón Está súper dormido Mamá lo ha vestido dormido Está puesto muy contento Cuando le he enseñado Los nuevos zapatos Que es que a él Le encantan los zapatos ¿Qué sí? Bueno no sabía Que estaban así Ni la quita Oye Llegan así Ah claro El vercro Me quedan bien ¡Move! ¡Perfecto! ¡Qué chulada! ¡Qué guay! ¡Qué contento! ¿Qué te ves el otro? Yulen Bueno aquí cogemos El bañador de Yulen Lo echamos aquí Se lo ponemos Cuando lleguemos Y estas son otras Lilán El año pasado ¿Te acuerdas? Ah sí Que había piedras Y no había rinas Claro Te las ponía Pandas por las piedras Venga ponte el otro Bueno chicos Voy a darle un beso A mi tata Porque mi tata No viene a la plata Bueno chicos Ya estamos subidos En el coche Están súper contentos Los niños Y nosotros también Pero un poquito de pena Porque no viene La tata La vamos a echar mucho de menos Mirad Este sitio va solito Que es el de ella No llevo copiloto Pero bueno Hay que pensar también Que ella se lo va a pasar También súper bien Con sus amigos En el campo Comiendo Y genial Nos vamos A la playa Bueno mira chicos Por allí podéis ver Una carroza Que guay Hola Bueno ya estamos En la playa chicos Yo creo que estos niños Se nos van a pasar Súper bien Que me metas Uy que frío Voy a echar una mijita De protección en la cara Y después Nos metemos ¿Vale? Yulen Y aquí tenemos A María Y a Alexandra Hola Estos sitios Se los van a pasar Bombay Con las pelotas Con el rastrillo ¿Sí? Qué bien Pues nada chicos Ya estamos en la playa Esta ha sido nuestra rutina De mañana Antes de venir para acá Mira quien tenemos también aquí Mira Mira Vamos a despedir Nos vamos a tomar esto A vuestra salud Y nos vemos En el próximo vlog Llevamos muchísimo tiempo Con este proyecto Estoy muy asustado a mí Uy 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 Mira que guay ¿Os recuerda esto a algo? Tengo que repetir Una vez Otra vez Chau 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 Chau